El Poliedro por la Paz es una iniciativa motivada en el mensaje del Papa Francisco, donde el poliedro como figura, donde las diferencias y las particularidades son una riqueza, un complemento, donde podemos como sociedad renovar la esperanza, donde no es esa globalización que busca uniformar y aniquilar al otro, sino ver en el otro o en las iniciativas de los otros un complemento, una fuente de esperanza, una usina de talentos y riquezas. Esta iniciativa se desarrolló en dos ediciones en el marco de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, donde hemos dado convocatoria a la sociedad y donde teníamos distintas áreas donde rescatábamos el trabajo comunitario. Por ejemplo, educación por la paz, el valor de la convivencia, el desarrollo humano integral, el cuidado de la creación. Todos ámbitos donde podemos ser constructores y promotores de paz. En este momento, donde el mundo está tan convulsionado a poder sumar nuestro aporte a la paz con iniciativas genuinas, creativas, novedosas y que también contribuyan a Minutos de Paz, para nosotros es una alegría, un honor, una bendición y agradezco a todo el equipo que ha motivado e incentivado este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!